A 20 minutos del centro de la capital de San Luis, a menos de 10 kilómetros de distancia en coche, se encuentra un paraje natural muy concurrido por los potosinos amantes de la naturaleza y es mejor conocido como la Cañada de Lobo. A pesar de ser un lugar muy concurrido, los fines de semana son múltiples los misterios que suceden en este lugar desde hace muchos años. Una de las leyendas habla sobre el origen de su nombre y es que la gente cuenta que antes de que estuviera la presa, al lugar bajaban lobos de la sierra a matar el ganado y una que otra persona que se les atravesaba en el camino y de aquí vendría su nombre, la Cañada de Lobo. Otra historia cuenta que, una vez construida la presa, las familias se acercaban más a esta área natural para disfrutar de un agradable paseo, sin embargo, estas o sus integrantes desaparecían y a pesar de toda la investigación por parte de la policía, jamás pudieron dar con ellos. Se estableció la teoría de que las víctimas habrían sido devoradas por lobos, sin embargo, esta suposición no tendría sentido, pues ni siquiera se encontraron restos de la ropa o manchas de sangre de las personas desvanecidas. Otra teoría señala que las víctimas habrían caído en pantanos y éstas habrían quedado atrapadas para siempre en sus profundidades. Si bien existen explicaciones alternas para los sucesos de la Cañada de Lobo, ninguna deja de ser turbia, desaparecer de la nada, ser devorado vivo o morir lentamente en un pantano. Es una forma muy tétrica de irse de este mundo. Otra de las cosas que también se habla es que por las noches varios grupos de personas y cofradías se adentran en las profundidades de la Cañada para realizar trabajos de brujería, practicar la magia negra y hasta realizar sacrificios. Hace décadas en una choza de esta área natural vivía una mujer que no permitía que nadie se acercara a sus dominios. De vez en cuando la mujer bajaba a la ciudad a lo que hoy se conoce como San Juan de Dios y en un mercadito de la época atendía a la gente ofreciendo trabajos de limpias, curaciones y trabajos de magia blanca y negra. Entre los potosinos se murmuraba que era una bruja por las actividades a las que ésta se dedicaba. Sin embargo, aparte de la magia, se cuenta que también a la mujer le gustaba coleccionar objetos de gran valor. Así, cuando una diligencia cruzaba la ciudad, la bruja usaba sus habilidades para robar a las personas sin que éstas se dieran cuenta, solo hasta que se disponían a revisar sus cosas y se daban cuenta que ya les faltaban todos los objetos valiosos. Así, la mujer poco a poco fue recolectando un tesoro tan grande y de valor inconmensurable en lo más profundo de la cañada de lobo que hasta la fecha nadie ha podido encontrar. Cuentan los potosinos que la bruja lanzó un hechizo sobre una cueva y guardó toda su riqueza en lo más profundo de ésta y todo aquel que quiera ir por el gran caudal deberá esperar hasta un viernes santo y cuando el primer rayo de sol toque la cañada, en ese momento se abrirá la cueva que resguarda la fortuna solo por breves instantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!